... Nació el 10 de marzo de 1957 en Arabia Saudita, en el seno de una familia millonaria. Estudió religión y ciencias económicas. En 1979, tras la invasión soviética de Afganistán, luchó contra el ejército de la Unión Soviética y organizó el reclutamiento de miles de voluntarios en el mundo musulmán. En 1988, creó la organización Al-Qaeda. Tras la retirada soviética, en 1989, regresó a su país. En 1994, el gobierno saudí le retiró la nacionalidad y en 1996, Sudán, presionado por la ONU, le pidió que se marchara. Volvió a Afganistán, donde le acogió la milicia talibán, que había conquistado Kabul con apoyo estadounidense. Se instaló en los montes afganos, y desde allí dirigió las operaciones de Al-Qaeda en 33 países de Oriente Medio, Asia, Europa y América. Financió campos de entrenamiento en Afganistán, Sudán y Pakistán. Estados Unidos lo acusa de financiar un primer atentado en febrero de 1993 contra las Torres Gemelas de Nueva York, hecho que dejó seis muertos. Osama Bin Laden también está vinculado con otros hechos terroristas. El derribo de tres helicópteros estadounidenses en Somalia en octubre de 1993. El ataque de noviembre de 1995 contra el edificio de la Guardia Nacional Saudita en Riad. Y otro, en junio de 1996, que mató a 19 soldados norteamericanos en Arabia Saudita. En agosto de 1998, dos atentados de Al-Qaeda contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania causaron 224 muertos, 12 de ellos estadounidenses. En represalia, Estados Unidos bombardeó varias bases afganas y una fábrica en Sudán. En junio de 1999, Bin Laden fue incluido en la lista de los 10 más buscados por el FBI y en noviembre siguiente entraron en vigor las sanciones de la ONU a Afganistán por ampararlo. Se cree que su fortuna superaría los 250 millones de dólares y que llegó a controlar más de 60 empresas en el mundo. El 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas de Al-Qaeda perpetraron el mayor ataque terrorista de la historia en los Estados Unidos, con unos 3.000 muertos. El 3 de junio de 2009, Bin Laden acusó al presidente Barack Obama de sembrar nuevas semillas de odio y de venganza, siguiendo el camino de su predecesión. El 21 de enero de 2011, el líder de la red terrorista Al-Qaeda amenazó en una grabación emitida por la televisión árabe con matar a los rehenes franceses que fueran secuestrados por su grupo, si los soldados de este país no se retiraban de Afganistán. Se cree que Osama Bin Laden tenía cuatro esposas y 19 hijos. En noviembre de 2008, su hijo Omar Osama solicitó asilo político en España, pero su solicitud fue rechazada. ¡Gracias!